Exceso de sal en el río Oder. Este es el resultado que ha publicado la ministra de medioambiente de Polonia tras analizar muestras del río, tomadas tanto en su país como en Alemania, donde miles de peces han aparecido muertos. Las autoridades alemanas temen por el futuro del parque. Veo a los animales morir ante mis ojos. Sé que los pescadores perderán su medio de vida y que los visitantes de nuestro parque nacional desaparecerán en unos años. Tal vez vengan turistas curiosos que quieran ver la catástrofe. Los funcionarios alemanes acusan a las autoridades polacas de no haberles informado, ya que los peces muertos encontrados en la ciudad alemana de Svet fueron probablemente arrastrados por la corriente desde Polonia. El primer ministro de Polonia ha visitado hoy uno de los pueblos de la cuenca de Loder. Queridos compatriotas, mi compromiso no es sólo para encontrar y castigar a los culpables, sino también para minimizar estas pérdidas tan pronto como sea posible y restaurar el estado original del río Oder. Y creo que será posible en poco tiempo. El gobierno polaco ha sido muy criticado por su lentitud y ha reconocido que se enteró tarde de esta catástrofe medioambiental, que por el momento ya ha dejado más de 12 toneladas de peces muertos.